Un hombre siendo agredido por feministas. Así sin más. No hay más. Simplemente por el hecho de ser hombre. Un hombre, vagabundo, pasaba por allí y le engancharon unas feministas y como él era hombre, pues le dieron una paliza entre muchas. Así de simple. Bienvenidos a Libertad y lo que surja y os traigo un vídeo que es, bueno, la consecuencia lógica de toda esta histeria colectiva contra el hombre de hacer creer a las mujeres que el hombre es el mal, que es un peligro y que ellas no están seguras si un hombre está cerca. Un hombre quería pasar por la calle y le agredieron un montón de mujeres feministas. Esto sucedió ayer en la jornada de protesta feminista por el fin del embarazo legal en México. Vemos que el tipo está simplemente aquí, cruzando la calle, pues porque, claro, estaba todo ocupado por la manifestación. Tenía que ir de un sitio a otro y, bueno, un hombre vagabundo, pues... Así acabó el hombre después de todo esto. Fue agredido con palos, patadas en la cabeza y hasta martillos. Yo nada más pasé porque un oficial nos dijo que podíamos pasar por ahí todos y... Fíjate todo. Lila, o sea, está destrozado. Bueno, quería cruzar. Preguntó a un policía. Oye, quiero pasar de... Que también, no sé, supongo que... Que no sé, yo creo que las feministas se justificarán diciendo que igual había hecho algo ilegal o que no se había propasado. Bueno, no creo yo que preguntes a un policía algo, si luego quieres propasar, total, que igual es mentira todo esto, no sé, igual es todo un bulo, pero hay que creérselo porque es una víctima, por lo tanto, hay que creer sí o sí en su testimonio y no ponerlo en duda. O sea, sigamos hacia adelante, ¿no? En el que ha pasado y que eso nos explique. Tomás, de repente sentí un golpe en mi cabeza y... Y otra vuelta y les dije que por qué me pegaban, que yo las apoyaba, que... Que tenían derecho para... Para decir lo que quisieran, por qué no me pegaran, por favor. ¿Pero ellas no te hicieron caso? No, me empezaron... Se juntaron más y me tiraron al piso, me empezaron a golpear el piso con varillas y tú está muy extendido todo esto de que el hombre es peligroso, que una mujer siempre está en riesgo por tener un hombre delante y entonces se han empezado a fomentar pues estas marchas solo de mujeres, vagones en el metro solo de mujeres, que por cierto se sufren más agresiones allí que en los vagones mixtos y cada vez está más extendido todo esto, menos los servicios, menos los lavados y tal, que eso tiene que ser mixto porque si no es discriminación, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, se está fomentando muchísimo el apartheid hacia el hombre y bueno, si no lo cumples puedes llegar a recibir todo esto por lo visto, porque con toda esta paranoia de que el hombre es un villano de Disney que simplemente quiere el mal por el mal, pues al final acabamos con estos valores, al final acabamos con un montón de mujeres asustadísimas porque es que hay un hombre y tienen que acabar con él porque el hombre es el origen de todos los males y les puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, aquí estamos nosotros simplemente diciendo que igual no, igual no hay que dar palizas a los hombres por el mero hecho de serlo, pero bueno, por el mero hecho de serlo, con lo que dicen ellas, que las mujeres recibieron por el mero hecho de serlo, pues bueno, ¿por qué no? Este hombre simplemente si hubiese sido mujer y hubiese cruzado la calle no hubiese recibido nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos con estas. Y es que las feministas están empeñadas en hacer creer a las personas que hay una especie de conspiración, de violencia sistemática contra la mujer y que el hombre es el causante. Cuando realmente, si miramos el número de víctimas, lo que vemos es todo lo contrario. Si vemos números en México hacia hombres o hacia mujeres, vemos que, por ejemplo, en 2019 o medios hacia mujeres tenemos 3.893. Sin embargo, a hombres tenemos 32.530. Y podemos ir tirando hacia atrás. 3.700 contra 32.900. 3.400 contra 28.600. Pero dices, bueno, pero es que en pareja es mucho más grave. Bueno, para empezar, estamos en una situación que está en la calle. O sea, esto está ocurriendo en la calle, no en pareja. Pero es que también tenemos los datos en pareja. Si miramos mujeres, tenemos 48 y hombres 84. El doble de hombres en pareja. Y si miramos el año anterior, 84 contra 81. Ahí, parecido. Pues 89 contra 75. Va variando. 108 contra 200. 107 contra 142. 90 contra 162. Es que incluso en las parejas creo que hay cierta tendencia incluso a que los hombres corren más peligro. Pero claro, luego están las marchas y toda esta ideología absurda que no usa los datos reales. Se lo inventa todo y pasó lo que pasa. Tenemos un degoteo constante de criminalización hacia el hombre. Bueno, que es el causante de todos los males. Que vive con un escudo patriarcal. Por el cual no es víctima de nada. Y es que hay gente que está teniendo verdadera fobia al hombre. Verdadero miedo, verdadero terror hacia el hombre. Mucho se habla de la homofobia, la LGTBfobia, todo esto. Cuando la androfobia parece ser que está mucho más extendida y encima se está fomentando muchísimo más desde todas las instituciones y desde el propio gobierno se está destinando dinero público a que la gente tengan miedo a los hombres. Pero oye, que debo ser un machista, debo ser lo peor del mundo, un fascista, cuando defiendo que no se odie de forma irracional a los hombres. Pero que no quiero que se odie de forma irracional a ninguna persona. A los hombres, a los homosexuales, a las mujeres, a los trans. Yo no excluyo a nadie y considero que no hay que odiar a nadie ni dar palizas a nadie. A ninguna persona en general. Pero por lo visto esto es discurso de odio. No sé yo si no llegará un momento que no podré decir estas cosas y defender que no se peguen palizas en la calle será algo ilegal. Tendrás que decir que no se de palizas a mujeres y que no se ataque a mujeres. Cuando están saliendo las feministas con las pancartas estas de ni una menos, si aparece Vox poniendo nadie menos, lo tachan como discurso de odio. Recordemos cómo se trata en los medios de comunicación que disientas aquí, pues Vox, en un acto solamente contra la violencia, contra la mujer, pues Vox dijo oye, ¿y si protestamos contra todo tipo de violencia que es lo que se debería hacer? Pues nada, sacaron un cartel diciendo la violencia no tiene género y ponía contra todo tipo de violencia. Bueno, está bien eso. Entonces el titular es Vox boicotea el minuto de silencio por el último crimen machista, la que no tiene género. Pues bueno, oye, protestar contra todo, contra todo lo malo, pues no, solamente hay que protestar contra lo que perjudique pues a esta gente y el resto es desechable, el resto no pasa nada si le pasan cosas malas. Es excelente todo esto, unos valores que nos están quedando buenísimos. Pero no sé, ¿dónde está el discurso de odio? Digo yo que, pues, igual un poco claro sí que está. Pero bueno. Pero el feminismo nunca mató a nadie y dicen, bueno, me sobra que verlo. Y seguid, seguid, ¿no? Seguid con esta propaganda. Que vaya creciendo, que vaya creciendo. A ver, ¿hasta dónde llegan? Cada vez es más, cada vez es más grave todo. Nada, sigamos con este odio indiscriminado. Perfecto. Pero bueno, gracias a todos, un poco más de gracias a los Patreon. Y nos vemos. Bueno, sigamos así. Y que protestar contra esto sea machismo y sea odio.